Presidenta Claudia Sheinbaum, te hablo con sentimientos encontrados. Felicidad porque elegimos a una mujer y temor porque seas tú. Alegría por el triunfo del movimiento feminista y zozobra porque llega al poder alguien que nos gaseó, ignoró y encapsuló. Gozo porque pude ir a votar en una elección organizada por el INE autónomo e inquietud porque tu gobierno quiere morenizarlo. Hoy los militantes de tu movimiento celebran, pero millones no lo hacen. Yo no me sumo al aplauso. Las elecciones también empoderan a líderes que buscan destruir la democracia y me preocupa que tú seas uno de ellos. Ser mujer no significa ser demócrata y cuestiono que lo seas. Creo que no puede haber buen gobierno sin contrapesos y has contribuido a atacarlos. No puede haber democracia sin transparencia o rendición de cuentas y te has prestado a maquillar cifras y a desaparecer desaparecidos. No puede haber democracia sin división de cuentas y has hecho tuyo el plan C que atenta contra ese principio. No puede haber buen gobierno sin órganos autónomos y has apoyado su sometimiento. No puede haber buen gobierno sin instituciones que puedan llevar a cabo las tareas básicas del Estado y has avalado la carnicería institucional del lópez obradorismo. Gracias por ver el video.